Hola, ¿qué tal? Pues empezamos con esta sección y me da mucho gusto saludar a toda la audiencia hoy de 90 grados. Mi nombre es Antonio Cortés Salinas, como bien lo dijeron. Yo quiero hacer una remembranza el día de hoy, ya que estamos en el mes contra la homofobia. Les quiero contar un poquito de historia. En 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó del diagnóstico del manual de enfermedades mentales la homosexualidad como una enfermedad mental. Sin embargo, no todo paró ahí porque la catalogaron como una perversión. En otras palabras, las personas que tienen una orientación diferente a la heterosexual ya no eran personas enfermas, pero sí eran unas personas pervertidas. En el 2004, la Asamblea de la Organización Nacional de las Naciones Unidas decreta el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia. Hoy lo mencionamos contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, puesto que cada una de estas orientaciones e identidades tiene necesidades distintas. Así que a partir del 2004 se celebra en todo el mundo que por fin tanto la salud como la vida social, política y cultural del mundo dice y decide que las personas que tienen una orientación distinta a la habitual o convencional en el mundo pueden ser libres de demostrar su afecto a quien ellos y ellas lo decidan. En el estado de Michoacán, en el año 2013, se decreta este día también como el Día Estatal contra la Discriminación. Desde el año justamente 2013 hasta la fecha que han pasado ocho años, ha vivido la legislación michoacana diferentes cambios que han sido para bien para esta población LGBT y que les brinda protección, apoyo, pero sobre todo igualdad al que tienen derecho las demás personas también. Por ejemplo, en el año 2016 se aprueba en el estado el matrimonio igualitario. ¿Qué quiere decir? Que por fin las personas que habían luchado por mantener este vínculo o poder acceder a este vínculo civil con sus parejas ya podían casarse en el estado de Michoacán. Sin embargo, tampoco ahí paró, puesto que a pesar de que se legisla y se aprueba este matrimonio igualitario, en los municipios que están en todo el estado, que hay que recordar que son 113 en todo Michoacán, había personas que acudían al registro civil y les decían no, aquí no te puedes casar, tienes que ir a Morelia, eso solamente pasa en Morelia, allá si están modernizados, aquí no. Increíblemente eso sucedía. Así que en la historia, el año pasado apenas en el 2020, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres y el Registro Civil del Estado capacitaron a todas las oficialías del Registro Civil del Estado dándoles indicaciones precisas para que brinden atención por igual y en un marco de respeto a todas las personas que acudían a solicitar este trámite y bueno, poder acceder al matrimonio igualitario. En el 2017, un año después apenas, se aprueba en el estado la Ley de Identidad de Género. ¿Qué quiere decir? Que las personas que se asumen o se identifican con un género opuesto al que les fue asignado al nacer, podían ya cambiar toda su documentación empezando por el acta de nacimiento. ¿Para qué sirve esta ley? Porque se pensaba que era como un capricho que podían tener estas personas solamente de decir, bueno, ahora yo ya soy mujer o ahora yo ya soy un hombre. Cuando el sexo que les fue asignado al nacer era distinto. Bueno, hay que recordar que una cosa es la cuestión biológica y las características sexuales que definen un cuerpo y otra cosa es el género. El género es una construcción social. Por ejemplo, cuando en una pregunta abierta se les dice a alguien, bueno, es que nacieron para casarse y criar los hijos y atender la casa, inmediatamente el imaginario colectivo piensa en las mujeres. Afortunadamente hoy, estos roles de género se han ido modificando puesto que estos roles fueron impuestos solamente para determinados grupos. Lo mismo sucede con el género de las personas como tal. El género es una construcción, por lo tanto las personas trans construyen este género de masculino a femenino o de femenino a masculino. Además de que les abre opciones puesto que si no podían tener una documentación que fuera acorde a su identidad, no podían acceder a empleos, a cuestiones académicas, escolares, laborales o incluso hasta en las mismas familiares o no podían acceder a proyectos. Vaya, en otras palabras, no podían tener acceso a nada porque sus documentos no correspondían con la misma persona que ellas o ellos se identificaban. Entonces se aprueba en el Estado esta ley de identidad de género que permite que puedan acceder desde el cambio de su acta de nacimiento donde cambian el nombre pero además cambian el género. La mayoría ahora ya no se pone género masculino o femenino, simplemente se queda así. Pero además el registro civil está obligado a dar aviso de estos cambios al sistema penitenciario, a la Secretaría de Educación Pública, bueno, en fin, a nueve dependencias para evitar que haya un mal uso de estos cambios y también para que se armonice toda la demás documentación como es el mismo INE, la credencial que nos identifica a todas y a todos los mexicanos. Pero ahí no paró la historia, hablando específicamente ya de nuestro Estado, puesto que el trámite para cambiar esa acta de nacimiento era muy caro. Hablamos de que costaba más de dos mil pesos, que para la mayoría de las personas trans que no tenían empleo por las mismas circunstancias mencionadas, era imposible pagarlo. Así que a partir del primero de enero del 2020, el gobernador constitucional de nuestro Estado, el ingeniero Silvano Aureoles, ordenó al registro civil que este trámite fuera completamente gratuito para las personas que buscaran realizarlo. Y así es, desde entonces a la fecha, las personas que buscan este cambio lo pueden hacer completamente gratuito en el registro civil del Estado, en cualquier oficialía de cualquier municipio del Estado de Michoacán. Eso es un poco de la breve historia que engloba tanto a nivel internacional, nacional como local en nuestro Estado. Y en nuestro Estado, todos estos trabajos, todos estos impulsos, afortunadamente han sido llevados de la mano de la sociedad civil, que son quienes se han organizado y han planteado a las autoridades y a los tomadores y tomadoras de decisiones estos cambios. Que sin la sociedad civil, sin el activismo social, sin el activismo LGBT que existe en todo el mundo, estas leyes hoy no existirían. Porque hay que decirlo con todas sus palabras, que por buena voluntad o porque se le ocurrió simplemente a un diputado o una diputada, no se les hubiera ocurrido meter estas iniciativas. Tan es así que, por ejemplo, hoy hay una iniciativa en el Congreso de nuestro Estado que está parada, que es la iniciativa para prohibir las terapias de conversión. ¿Qué son estas terapias de conversión? No es otra cosa más que una violación a los derechos, a la intimidad misma y al mismo cuerpo de las personas, porque internan a las chicas y chicos que se asumen como gays o como lesbianas en una terapia correctiva para que cambien esta manera de pensar o esta manera de sentir o esta manera de expresarse. Y entonces se cometen un sinfín de violaciones porque lo someten a tortura psicológica, a tortura física, hablamos de golpes y vejaciones, pero también hablamos de violaciones correctivas, que esto es una parte muy grave, porque a las mujeres, sobre todo a las mujeres lesbianas, las violan diciéndoles que tienen que gustar los hombres. Y una parte muy interesante y que habla de la doble moral de estos grupos, que en su mayoría son cristianos y católicos, es, por ejemplo, a los chicos les dicen, está mal que seas gay, lo dicen obviamente con otras palabras, pero en las noches los violan. Es grave que suceda este tipo de situaciones porque habla de una completa falta de moral de las personas que están a cargo de estos centros. Y entonces yo les comentaba que está parada esta iniciativa desde el año pasado, no ha sido subida al pleno, por lo tanto no ha sido votada y en el estado se siguen cometiendo estas arbitrariedades. Se han detectado dos, hasta este momento dos centros de terapias de conversión, pseudo terapias, porque la verdad es que están muy lejos de ser una terapia y además no están avaladas por ninguna asociación médica. Y se detectaron dos, una fue desmantelada en cuanto fue detectada, la otra nunca se pudo dar con el paradero, pero afortunadamente en lo que va de este 2021 no ha habido casos o quejas de personas que se acerquen a las colectivas LGBT que trabajan estos temas para evidenciar estas situaciones. Así que bueno, esto es una breve historia, una línea del tiempo de lo que es esta lucha por el reconocimiento del derecho a expresarse y ser quien quiera ser cada persona. Como comentario al margen, hay que tener muy claro que la orientación sexual es a ti, a mí, quién nos atrae y con quién queremos relacionarnos sexual y afectivamente. Y la identidad de género es yo o tú quiénes somos, quién soy yo, quién eres tú. Vaya, en otras palabras, la orientación sexual es de quién me quiero enamorar y con quién me quiero acostar. Esta es la historia que tenemos para ustedes el día de hoy y les vamos a tener pronto muchas más historias que tienen que ver con la diversidad sexual y con los grupos históricamente vulnerables. Muchas gracias.